Hola, hola. Bueno, pues parece que hoy es el día de las cajitas, porque hoy os voy a traer una Smile Box. Bueno, no pesa mucho, por lo tanto, no sé si eso es bueno, es malo. Vamos a ver qué trae. Como podéis comprobar, está sin abrir y es una Smile Box oro que gracias a vosotros he conseguido. Vamos a ir abriéndola y os cuento un poquito. La he conseguido oro porque uno de vosotros se ha registrado con mi link que os pondré ahí debajo. Vamos a abrirla por el otro lado para que nos sea más fácil abrir las cositas. Y vamos a ver qué nos trae por aquí. Chum, 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 chum. Bueno, vamos. Son tres bolsitas, como podéis ver. Una, dos y tres. Y vamos a ver qué es lo que nos trae en la primera bolsita. Vamos a ir colocando todo esto. Bueno, pues como podéis ver, gracias por confiar en Smile Box. Ahora toca disfrutarla. Bueno, un poquito vacío, ¿eh? Por eso yo decía que no pesaba mucho. Vamos a ver. Sopa de cebolla. Formato familiar. No, para cuatro raciones. Bueno, pues yo no soy mucho de estas cositas, pero... Va, y las probaremos. Vamos a dejarla por aquí. A ver qué más cositas. Chum, chum, chum. Sopa china de Sichuan. Fideos, setas, pollo y especies. Bueno, dos raciones, a fuego lento. Bueno, de nor también. Bueno, estas cositas no me hacen mucha gracia. Vamos a ver qué más. Y un papelito de... Pruébalo gratis de tulipán. Tus desayunos con más sabor. Bueno. Hasta el 15 del 10 del 2000. No, desde el 15 del 10 hasta el 15 de enero. Sí, porque estamos ya a 4, 10 de noviembre. Por lo tanto, hubiera estado... No. Se le reembolsaron una con 52. Vale, entonces es un papelito para coger tulipán. Gracias. Vale, pues muy bien, porque otras veces, en vez de venir el producto, viene el descuento. Bueno, esta bolsita parece que pesa un poquito más. Y va. Skip Ultimate. Máxima eficacia, doble acción, líquido y polvo. Bueno, vamos a ver si lo podemos abrir. Chum, 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 por aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si consigo abrirlo. Bueno, pues esto tiene muy buena pinta. Huele muy bien. Skip Ultimate, líquido y polvo. Bueno, pues es polvo, líquido. Me han comentado que, bueno, pues es más eficaz si juntas líquido y polvo. Yo la verdad es que nunca lo había hecho. Que hay que meterlo en el tambor. Nada más abres la lavadora, metes el polvo, el líquido. Metes la capsulita o no sé cómo llamarlo muy bien. Y luego a continuación la ropa y parece que, bueno, pues parece que lava mucho. Bueno, pues yo me imagino, esto se cierra por aquí, me imagino que al ser mi caja doble, tendré, sí, tendré otra cajita. Muy bien, 12, 12, 20, perdón, 14, 14, 28, Timotei, Cuerpo y Brillo, con extracto de vallas de Goji, orgánicas. 0% de siliconas, para venos y colorantes. Vamos a ver cómo huele. Huele genial, 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 genial. Bueno, pues, cabello fino y apagado. Yo tengo el cabello súper finito, muy, muy apagado. Por lo tanto, ya os contaré cómo me funciona el champú. Y al tener color roble, pues tengo dos champús de Timotei. Lo que creo que no me viene este mes es un papelito con lo que valen las cosas. O por lo menos no lo he visto hasta en la caja. Tampoco está. Bueno, pues vamos a seguir. A ver. Signal, blanqueador con bicarbonato, flúor. Bueno. Yo no soy mucho de blanqueantes. Pasta de dientes sí, pero sin blanqueantes. Más con tipo, no sé. Yo sí que suelo usar la marca asigna, pero no con blanqueador. No me funciona, no me va muy bien. Bueno. Esto pone que es 3M. Ondas imperfectas. Ondas surferas. Para cabello ondulado y liso. Bueno, pues yo tengo el pelo rizado. Más que el rizado le llevo y le tengo como tipo ondulado, tipo fosco. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver. No tires las cosas. Bueno. Más que mousse. Huele. Huele muy bien. Yo uso todo de la marca 3M. Y la verdad es que me funciona. Pero no había probado esta mousse. Muchas veces no sabemos si llevar el pelo liso, llevarlo rizado. Bueno, pues vamos a probarlo. Os contaré. Os pondré cómo me ha quedado el cabello antes. Y después vamos a ver. Y tendría que ver. Sí. Hay dos. Bueno, pues la verdad que aunque no tengo el papelito, que no lo estoy viendo, pero creo que hay unas cositas por aquí. TimoTay. TimoTay. Cuerpo y brillo. Cabello fino y apagado. Lo mismo. Extracto de vallas de goji orgánicas. 0% siliconas. Para venos y colorantes. Vamos a ver cómo huele. Bueno, pues huele muy, muy, muy bien. Me gusta casi más cómo huele el champú. Para que veáis que me acabo de pringar con el acondicionador. Huele muy, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Y os estaba comentando que aunque no tengo el papelito, no sé realmente lo que cuesta cada producto. Pero está bastante bien. Bueno, pues vamos a seguir con el nuevo, bueno, DAF Invisible Drive. Testado en 100 colores. Un desodorante en spray. Bueno, huele como a crema. Huele muy bien. Esto es un tamaño muestra. Todos los productos de la Smilebox son tamaño real. Podéis comprobar tanto el skip, la pasta de dientes, las cremas, champús, etc. Son todo de primeras marcas y tamaño real. Nos incluyen también de vez en cuando para que probemos una pequeña muestra. Porque, bueno, tenemos por aquí Pons Institute Professional Therapy Thermal. Crema dermohidratante con agua termal y aceite.